Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy acá con Lautaro, que quiere salir pero poco, así que ahí está. Saludos. Empezamos a trabajar un cuento con Lautaro y encontré una cosa, estábamos trabajando el estilo, y encontré una cosa interesante que le va a venir muy bien a él y a ustedes, a todos los que están acá. Una descripción, hay un nombre que está, lo único que precisan saber para aprovechar esta naranja, es que hay un señor, dueño de inmobiliaria que está comiendo y entra una persona, está comiendo en su negocio y entra un tipo de unos 30 años, como dice acá, fíjense. Tipo de unos 30 años, vamos a hacerlo todo enterito. Así me encontraba cuando alguien entró en mi oficina. Me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón, vi que era un tipo de unos 30 años. Me llamó la atención la blancura de la piel. Más que llamó la atención, me dio asco ese tono blanco grisáceo, tanto como sus ojos hinchados y rodeados de venas, como patas de arañas rojas, que el tipo ni siquiera disimulaba con lentes oscuros. Culpa de alguna enfermedad, a lo mejor, preferí guardarlo a una prudente distancia. Bueno, está muy bien la descripción, realmente está bárbaro, le estuvimos limando el estilo también. Algunas cosas que vi, vamos a ver si se corrige mientras trabajo en lo que pienso trabajar. Me giré, me llamó la atención, etc. Pero, digamos, te ubica, lo pone al lector en la misma situación en la que está este personaje. Pero hay una cuestión que es básica. Fíjense, recién yo les mostré la cara de Lautaro. ¿Podrían describirlo exactamente tal cual, tal cual, yo se lo mostré recién? ¿Serían capaces de hacer una descripción? De mí sí, porque ya me conocen, ya me tienen bastante junado. Pero, ¿qué pasa? Con Lautaro es la primera vez que lo ven, la primera vez que aparece en uno de nuestros programas. Sería muy difícil tomar nota de todo lo que lo caracteriza. Yo podría, porque ya también lo conozco. Así todo, acá tenemos una primera pauta para ver qué es lo que está pasando acá. Yo les cuento una anécdota. Una vez me tocó ser jurado del Premio Municipal. La cuestión es que tuve que trabajar con dos vieños. Pero yo les cuento que tenía una carrada de libros. Era impresionante las cosas que tenía que leer, la cantidad impresionante de cosas. Entonces, ¿qué hice? Agarré y dije, bueno, si yo pongo todo esto, lo pongo en el piso del estudio, se me viene el techo abajo. Porque era una locura. Ahora, fíjense, nosotros acá tenemos, a ver si se ve la cámara, una columna allá, otra columna por allá, otra por allá, otra por allá, que es la punta, y otro en esta zona, pegado al baño, y otra más o menos por ahí, en esta zona que está ahí. Espero que lo hayan visto. La cuestión es que se imaginarán lo que hice. Si vos llevas una caja fuerte, o una parva de libros como este, bueno, lo dejo acá y después me dedico, el techo va a ceder. Hay que distribuir la carga. Y vos ya, Lautaro, que sos un tipo inteligentísimo, ya te estás apiolando, y ustedes también se están apiolando de lo que yo les estoy mostrando acá. En este momento, toda la descripción del personaje está ubicada en un solo punto. Y corremos el riesgo de que ceda la estructura. Entonces vamos a tratar de distribuir la carga. Yo agarré todos esos libros y puse un cachito en esa columna, otro cachito en esa columna, un cachote, otro cachito, otro cachote allá, otro así, y más o menos tenía todo distribuido, no tuve grietas en la pared, no pasó nada. Pero Marce, ¿saben cuál es el material que más pesa el papel? Aparte viene compacto, es como ladrillos que directamente estás trabajando. Es increíble. Hace muy poco Nomi me regaló un libro con las hojas plastificadas, una edición hermosa, todo lo que quieras, pero te digo, no sé si es por la edad, pero ya me estaba pesando el libro a la mano, ¿viste? Así que bueno, acá también está pesando bastante el tema de esta descripción. Muy bien hecha, muy bien escrita, la hemos trabajado y todo quedó bárbara, pero miren, yo voy a trabajar y les voy a mostrar qué se puede hacer. Así me encontraba, estaba comiendo, ¿no? Y viendo, mientras tanto veía, el hombre veía el tránsito pasar por, lógicamente por la calle, desde su negocio. Así me encontraba cuando alguien entró en mi oficina. Es más, antes decía, ¿te acordás, Lautaro, decía acá, un muchacho, un joven, decía, un joven, joven es palabra de tía, ¿viste? Dicía, oiga joven, ¿podrías? Sí, tenés razón. Ahí está. Entonces decía, así me encontraba cuando alguien entró en mi oficina. Eso lo dejamos neutro así. Este no sabemos si es un alguien o una aliena, ¿eh? Por ahí es una alguna, una aliena también, vaya a saber. Así me encontraba cuando alguien entró en mi oficina. Me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón, bueno, perfecto. Vi que era un tipo de unos 30 años. Ven cómo se va avanzando en la percepción. Entonces, esta, me la voy a reservar para después. Otro componente. Me llamó la atención la blancura de la piel. Más que llamar la atención, me dio asco ese tono blanco grisáceo, tanto como sus ojos, bueno, hasta ahí voy a cortar. Fíjense, desde este lado. Y esto, ¿dónde lo podemos poner? Voy a acercarlo por este lado. Lo arrastro, ¿eh? ¡Tac! Me han preguntado, varios comentarios me preguntan qué programa uso. Bueno, estoy usando el programa Word de Macintosh. Vuelvo a donde estaba. A ver, donde dice, me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón, vi que era un tipo de unos 30 años. Perfecto. Lo más lógico es que yo me lleve ahora todo este paquetito, me lo llevo para acá. Ahí. ¿Van viendo? Y ahora, como todo diálogo, este es más que una naranja, parece un programa central y lo es. Así me encontraba cuando alguien entró en mi oficina. Me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón, vi que era un tipo de unos 30 años. Está cerrado. Vuelvo en unas horas, le dije. ¿Ven la lógica? Ahí está. Está cerrado. Vuelvo en unas horas, le dije. Mientras preguntaba cómo entró. Pasando por alto el cartel de cerrado que corren a la puerta. Me llamó la atención la blancura de la piel. De la puerta no. Ahora tengo que poner. Del tipo. Claro. Ok. Bárbaro. A ver qué tenemos hasta ahora. Así me encontraba cuando él ya entró en mi oficina. Me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón, vi que era un tipo de unos 30 años. Está cerrado. Vuelvo en unas horas, le dije. Mientras me preguntaba cómo entró. Bueno, este es mientras. Acordate que tenemos el mientrismo a las órdenes del día, ¿no? Le dije, mientras me preguntaba. Esto es una cuestión de estilo. Lo que más les quería mostrar ahora es el tema estructural. Eso es lo más importante. Para que no se te venga abajo toda la descripción. Está cerrado. Dobló en unas horas, le dije, preguntándome cómo entró. Sí, mejor. Con esta coma, el que pasa por alto es el narrador. Ahora, entró pasando por alto, sin la coma, se refiere al tipo. Está cerrado. Dobló en unas horas, le dije, preguntándome cómo entró pasando por alto el cartel de cerrado, que el color de cerrado, que el color de cerrado, que el color de cerrado de cerrado. Cerrado, lindo truco. El de las versalitas, muchachos. A ver. ¿Dónde? small caps, ahí está son las pequeñas mayúsculas estas, ahí está small caps, las van a conocer también como versales miren lo que pasa con esto si yo pongo así cerrado, ya van a tener que ir al oculista un día estas son unas mayúsculas que tienen el tamaño de minúsculas por eso llaman small caps pequeñas mayúsculas está cerrado, duró en unas horas le dije preguntándome cómo entró pasando por alto el cartel de cerrado que le colgaba en la puerta me llamó la atención la blancura de la piel del tipo, más que llamarme la atención me dio asco ese tono blanco grisáceo no tengo tiempo, respondió la propuesta lo vale, agregó mientras apoyó a hablar los manos en la silla de los clientes cuando el tipo le dice está cerrado lo logico al tipo con test inmediatamente claro no tengo tiempo, respondió vamos a dar un poco de continuidad acá pero créame que la propuesta lo vale otro mientras tenemos ahí esta es nuestra lista porque la tenemos todos todos los editores tenemos eso es muy muy es un comodín la palabra mientras al decir esto apoyó apoyó sus largas manos en la silla de los clientes en el respaldo de una de las sillas de los clientes porque siempre se tienen dos por las dudas que venga con la patrona el futuro comprador del inmobiliario no tengo tiempo respondió pero créame que la propuesta lo vale si de esto apoyó sus largas manos en el respaldo de una de las sillas de los clientes lo miré mejor punto y eso te da pie es una bisagra para seguir la descripción exactamente impresionaban traten de economizar el tema del posesivo lo por lo puse en catalán hubiera preferido hubiera preferido guardar una pronta distancia pero necesitaba trabajar y después viene que le da la mano y todo ¿vamos a repasar lo hecho? ¿vale? así me encontraba cuando él ya entró en mi oficina me giré y mientras me limpiaba las manos en el pantalón vi que era un tipo de unos 30 años está cerrado duró unas horas le dije preguntándome cómo entró pasando por alto el cartel del cerrado que colgaba en la puerta me llamó la atención la blancura de la piel del tipo más que llamarme la atención me dio asco ese tono blanco o disacio no tengo tiempo, respondió pero créame que la propuesta lo vale al decir esto apoyó sus largas manos en el respaldo de una de las sillas de los clientes lo miré mejor impresionaban aquellos ojos hinchados y rodados de venas como patas de leña roja que el tipo ni siquiera disimulaba con lentes oscuros culpa de alguna enfermedad lo mejor hubiera preferido guardar una pronta distancia vamos a aclarar un poco como estás hablando de tercera persona yo hubiera preferido le ponemos el pronombre yo hubiera preferido guardar una pronta distancia pero necesitaba trabajar listo mucho mejor mucho mejor creo que acá ya pasó lo mismo que pasó conmigo en este estudio del taller de corte y corrección repartimos la carga para que no se venga abajo todo y vos fíjate una cosa ahora que lo vemos bien cuando dice acá al decir esto apoyó sus largas manos en el respaldo de una de las sillas de los clientes esto habla muy bien de vos vos estás Lautaro tiene 17 años cayó en mis garras muy jovencito pero ya puedo augurar un buen destino ¿por qué? porque fíjate que esto es un elemento de descripción que vos podrías haberlo puesto arriba de todo en el paquete grande sin embargo ya digamos lo habías hecho lo distribuiste un poco el peso lo de las manos lo mandaste un poco abajo así que bueno bien encaminado a ver si te ve la gente ahí ahora sí lo pueden describir bueno muchas gracias bueno muchachos espero que les haya gustado esto podríamos llamarlo así como descripción distribuyendo la carga creo que un programa ya tenemos con este recurso pero lo importante es que una vez uno lo sabe pero cuando lo practica recién ahí lo aprende esa es la idea bueno espero que les haya gustado pulgar arriba para Marcelo y Marco para Lautaro y para el canal taller de corte y corrupción ya ahí rozando rozando ahí apenitas los 15.000 primeros suscriptores el canal y así el canal